Cómo lo hacen los locos, que no puedo ya rotar, cómo lo hacen los locos, porque no puedo resignarme y aguantarme hasta la risa, porque uno quiere lanzarse desde el rato y al bajar buscar olvido. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? Será una decisión mortal. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? Será una decisión mortal. Que no puedo desgarrarme la piel hasta lograr un pasillo. Porque uno se retuerce entre rincones, mirando al cielo en busca de alguien. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? Será una decisión mortal. ¿Serán los dioses ocultos o serás tú? Será una decisión mortal. ¡Suscríbete al canal! Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal Serán los dioses ocultos, serás tú, será una decisión mortal A ver...